Bueno, buenas noches a todos y a todas. Voy a ser muy breve, dada la hora en esta primera valoración de urgencia, en la que lo primero que tengo que decir es que no es una buena noche para los socialistas, que hemos tenido muy malos resultados en Euskadi, malos en España y algo mejores en el conjunto de Europa y como estas han sido unas elecciones europeas, quiero antes que nada hacer una lectura precisamente europea, porque creo que tampoco es un buen día para Europa, porque ha habido un auge importante de los partidos anti-europeos, de los partidos xenófobos y de extrema derecha, especialmente en Francia, donde han ganado con holgura, lo que es francamente preocupante y, por lo tanto, todos los partidos europeístas debemos de hacer una reflexión profunda, debemos de pensar por qué la Unión Europea se ha convertido en un problema para muchos ciudadanos y ciudadanas cuando lo que debiera de ser es nuestra casa común, es el lugar que nos ofreciera refugio, apoyo y que nos ofreciera la solidaridad y la igualdad que demandamos. En España tampoco el PSOE ha tenido los resultados que esperábamos, es verdad que la derecha no ha ganado, de hecho ha perdido 8 eurodiputados y 16 puntos, pero es evidente que el Partido Socialista ha perdido prácticamente lo mismo y que la izquierda se ha dispersado, se ha disgregado como nunca desde hace muchos años y está claro que el Partido Socialista no ha sido la referencia de la transformación de Europa, del cambio que se necesitaba en Europa para las personas progresistas de España. No hemos sido capaces de hacer entender a la gente nuestra propuesta y no hemos recuperado la suficiente confianza y credibilidad después de haberla perdido hace algún tiempo. Por lo tanto, es evidente que necesitamos unos planteamientos políticos que estén más cercanos a las exigencias de las personas indignadas y a los millones de personas que realmente se han quedado sin futuro y sin esperanza en esta crisis. Y en Euskadi hemos tenido unos muy malos resultados, los peores del Partido Socialista de Euskadi. Hemos bajado sustancialmente respecto a los resultados del 2009, aunque es verdad que ese año estábamos especialmente en una posición excepcional en Euskadi con resultados históricos el 2008 y el 2009, pero esto no es ninguna excusa. El resultado de hoy es un mal resultado sin paliativos. Mientras que el Partido Nacionalista Vasco ha consolidado su base electoral con resultados parecidos a la convocatoria anterior y por lo tanto quiero felicitar públicamente al Partido Nacionalista Vasco por su victoria en Euskadi y hemos visto como Bildu también ha mantenido sus resultados anteriores. Pero esto nos hace que nos parezcan casi todavía peores resultados para el Partido Socialista porque esperábamos ser la referencia de una base progresista más amplia de la que hemos tenido. Y esto lo que nos viene a decir es que es evidente que algo hemos hecho mal, que en algo o en más que algo hemos fallado a los ciudadanos y ciudadanas, pero sigo convencido de que la solución sigue siendo más democracia y más izquierda. No es hora de discutir si teníamos razón o no, es hora de oír lo que la ciudadanía nos ha dicho con claridad, es hora de tomar nota y de repensarnos, de repensar nuestro proyecto y nuestra estrategia. Es hora de fortalecer nuestras convicciones y analizar todo lo que hemos hecho mal porque no podemos echar la culpa ni al Partido Popular ni a la ciudadanía. Los malos resultados son nuestra responsabilidad y buscar una solución debe ser también nuestra responsabilidad. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días, empezando por mañana mismo, en la que se va a reunir la Comisión Ejecutiva de Euskadi y a partir de ahí adoptaremos las decisiones que nos lleven a recuperar la posición del Partido Socialista en el País Vasco, que es, como digo, la responsabilidad que tenemos en estos momentos. Los malos resultados en España obligan a acelerar el cambio en el PSOE. Obligan a que mañana en la Comisión Ejecutiva Federal repensemos lo que tenemos que hacer por delante. Creo que no nos pueden dejar indiferentes estos resultados y yo creo que la de mañana va a ser una ejecutiva importante. Vale.